Sí, nomás queríamos oír canciones, Simón. ¡Qué padre! ¿Y de cuánto fue cuando recibiste tu primer cheque haciendo Lefty? ¿De cuánto? ¿De cuánto? Yo quiero saber el primer cheque de Lefty, ¿de cuánto fue más o menos? Nah, el primero estuvo bien tranqui, bien... Acabamos de robar el carro, todos, bichis, tatuos, y nos paraban las placas y nos hicieron que le enseñáramos así... Las dos partes, ¿no? Sí, el vato acá decidió y dije, ah, cabrón, a la verga. O sea, que te agarras así que le enseñaras. Hola, gente hermosa, pues bienvenidos a un video más con su amiga Kimberly Flores. Yo hoy les voy a presentar a un chico que es multimillonario en vistas. Su nombre es Juan Carlos, pero es más conocido como Lefty. Pues bienvenido Lefty, muy emocionada de tenerte, que te hayas tomado el tiempo. También vienes de Guadalajara, entonces, bueno, bienvenido a Monterrey. Tienes que comer de todo un poco, todavía te falta, porque apenas acabas de aterrizar anoche. Y muchas gracias por este espacio. Y vamos a empezar. ¿Cómo surge el nombre de Lefty? Lefty es porque yo soy zurdo, yo con la mano izquierda. Ok. Y me puse Lefty por, pues, es Lefty en español es zurdo. ¿En serio? ¿Y a qué edad te lo pusiste? Como los 14 más o menos. Y en ese tiempo hablamos de tus 14 años. ¿Ya tenías idea que querías esto del medio, de estar hasta donde estás? ¿Tenías como ese sueño? Fíjate que no. Yo empecé así por este pedo de la música por un compa mío. Ok. Pero o sea, ya fue como hasta los 17 más o menos. O sea, ya a los 14 ya escuchaba música. De hecho, música de rap yo escuchaba desde morrillo, como desde los 8 o 9 años. Y me llamó mucho la atención el género. Y más bien ya que me llamó la atención querer yo escribir fue por un amigo mío como a los 17, 18 más o menos. Que él era el mocillo, se cambió de escuela y de ciudad, pues, a San Luis de Colorado. Y yo lo conocí a él y él se grababa sus... O sea, ponía beats así de YouTube. Tenía un CD MP3 con un chingo de beats de YouTube. Y lo ponía en el modular y él escribía y se grababa como notas de audio con el celular. O sea, ponía el beat en el modular y se grababa él acá y me la enseñaba. Me decía, guay, es zurdo. Me decía, ¿esa rola? Y yo decía, está chilo. Y no sé a qué se puede hacer eso, pues. Y yo decía, está chilo. Y hasta que un día le dije que si me prestara el disco según Pai, escribí unas rolas. Y ya me lo prestó, pero pues no podía hacer nada. No, el tiempo así me engrané hasta que pude. Y estabas pequeño. ¿Cómo era tu vida antes de la fama? Pues yo desde que... Mi papá es mecánico de diésel, de trailers. Me acuerdo que desde bien morrillo nos llevaba a mí y a mi hermano más grande que me gana por dos años a... O sea, si le hablaban de una parte, a que ven y se quedó un trailer tirado en fulana parte o así. Él nos llevaba desde bien morrillo y le llevábamos ahí, pues, a pasarle llaves o... O mínimo a ser, nos llevaba como para no estar enfadando a mi mamá, yo creo, ¿no? Pero desde bien morrillo me acuerdo que andábamos con él en los talleres. Y antes de ser rapero, pues yo como crecí con él así en el taller, ayudándole y para arriba y para abajo, pues aprendí, ¿no? Y trabajaba yo en talleres igual así de mecánico. Ok. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de San Luis de Colorado, Sonora. Ok. ¿Y cómo era tu vida en el barrio? ¿Tenías muchos amigos? ¿Eres muy amiguero que te mantenías con todos afuera? ¿O eres más así como estar en tu casa? ¿Cómo eras tú de...? Cuando... Cuando estábamos en Río, donde en la colonia que vivía, pues era un barrio de... de Chorita, es de los más... como más conocidos, pues. Y me acuerdo que en esa cuadra donde vivía, estaba llena... O sea, todos los vecinos que eran todos tenían un hijo de mi edad. Y todos éramos, éramos como unos 15 cabrones así morrillos. Y tiramos un desmarretón en la calle, en Machine. Todo estaba... estuvo chilo. ¿Tienes hermanos? Tengo cuatro hermanos. ¿Mayores que tú? Ah... ¿O de así mezclar? Todos los llamamos por dos años. Y yo soy el... O sea, hay uno más grande que yo, luego yo y a los demás para abajo. Ok. Entonces eras muy amiguero, todos los del barrio se van muy bien y todo. Y... y cuéntame un poquito, ¿qué te llevó a hacer música? Pues eso, mi compa que me llamó la atención. O sea, me gustaba mucho el rap. Y... pero lo que me llamó... lo que me llamó la atención y hacerlo fue por... por... por mi amigo, pues, que lo hacía. Y dije, hasta chilo, entonces me gustaría a mí también hacerlo. ¡Qué padre! Y si te dijera que me contaras una vivencia de niño que... que recuerdas mucho o... 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 así... a veces me pasa a mí. Que me paso recordando mi barrio, mi cuadra y hay algo que... que extraño mucho. Como el tema de cuando me juntaba con mis amigas, nos poníamos a maquillar, a pintar, etc. ¿Tú alguna vivencia de niños que tengas mucho de recuerdo? Ah... no sé. Bueno, me acuerdo a alguien. No es tanto... no es tanto de jugar. Bueno, dos, tres. No es tanto de jugar, eso no me acuerdo. Te voy a contar. Me acuerdo que ahí, por donde nosotros vivíamos, pasaba mucho un... un señor que... tenía... perifoneada, pues, cuatro tamales de carne por 10 pesos. Y me acuerdo que nos daban chido comprarle ese bato y después dijimos, eran de perro los tamales. ¡Ah! ¡Eran de perro! Sí, eran de perro. Después, al tiempo, a los años, o sea, lo agarraron al señor porque eran los tamales, eran de perro. Y tú ya probaste perro. Y siempre me acuerdo que se llenaba un chingo. No, 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 no. No, no. ¿Tengo ni en cuenta? Ni en cuenta. Imagínate, ¿qué tal la carne? Ah, yo probé esa bien brava, yo creo. ¿Qué haces? Dice cuando dice que era el perro y dijiste, bueno, ya probé la carne. Pues, pues, ¿ya qué? Yo creo que de todos hemos llegado a probar alguna carne nada más en los tacos, ya sabes, en la calle. Sí, yo creo que sí. ¿Y qué necesidades pasaste o tuviste siempre una vida estable por tus papás? Ah, no. O sea, no éramos bien pobres, bien pobres, porque mi jefe me acuerdo que sí tenía felicidad, pero, pero, por ejemplo, teníamos, o sea, no nos faltaba nada, pero teníamos como lo necesario nomás. O sea, no teníamos de más, nomás era como lo que ocupábamos. Claro. O sea, no era de que nos compran ropa cada rato, tenis o fiestas. Más bien, era nomás como que, pues, nomás lo necesario. Pero tuviste una vida estable, se puede decir, ah, no, a veces que los juguetes y todo eso no importa, pero sí tuviste una vida estable. Qué buenísimo. ¿Cómo comenzó a ser redituable la música que te empezó a generar, a generar dinero? Pues, trabajando un chingo de, un chingo de rolas, un putero de esfuerzo y dedicación. ¿Cuánto tiempo? Ajá, pasó para que llegaras a de verdad ganar algo, porque me imagino que siempre al principio es que das, das, das y no estás recibiendo. ¿Cuánto? Como unos 10 años, más o menos. ¿10 años? Ajá. Para empezar a, a medio mirar. ¿Cuánto llevas en esta carrera? Ya como unos 12, 13. Entonces, ¿y cómo ganabas antes dinero? Porque trabajaba, o sea, cuando, cuando empezaba a hacer música, todos esos 9 años que te digo que, que duré para que empezara a caer, pues yo trabajaba con mi papá y en los talleres y así. O sea, y hacía música y la subía ahí en YouTube, pero pues ni al caso, nada. De ahí no cabía nada, pues no hacía ni números. Nomás ahí, de hecho yo lo hacía por joven, pues nunca pensé que fuera, o sea, nunca pensé que fuera a ser lefty acá, que fuera a ser conocido. Ah. Nomás lo hacía con mis compas, grabar rolas ahí en el bar y cantamos de lo que hacíamos y la subíamos nomás así por estar subiendo canciones, canciones. De hecho, todos los fines de semana era que era contorrer, pero siempre era grabar una canción. Siempre era subir contenido, siempre subiendo sin pensar si te iba a generar o no, tú solo querías subirlo. Sí, nomás queríamos subir canciones y muy. Qué padre, ¿y de cuánto fue cuando recibiste tu primer cheque haciendo lefty? ¿De cuánto? ¿De cuánto? Yo quiero saber el primer cheque de lefty, ¿de cuánto fue más o menos? Nah, el primero estuvo bien tranqui, bien tranqui, como 5 mil pesos yo creo. ¿En serio? Bueno, pero ¿qué sentiste? No, pues dije, ay, pero ya cayó algo, ¿no? Exacto. ¿Y qué fue lo primero que hiciste con tu dinero? Con esos 5 mil pesos no era ni me acuerdo, no sé, pagué la renta y yo quería ver el depa. ¿Y qué has hecho con tus ganancias? ¿Te gusta ahorrar? ¿Tú solo vienes raíces? ¿O veo que tienes una familia hermosa? ¿Qué haces con tus ganancias? Pues ahorita... ¿O en la música? Mucha gente la vuelve a reinvertir en la música, en todo, pues. Pues no sé, estoy invirtiendo como en mi imagen, ¿sabes? Como no sé, me estoy comprando ganillos, cadenas y carros. Y pues también ahorro feria. Estoy pagando una casa ya que se la termino de pagar. ¿Qué bueno? Y tu familia está hermosa. Yo me puse ahí a investigarlo por Instagram y dije, bueno, quiero conocerlo. Tienes una esposa hermosísima, una niña también. Dos. O sea, la niña y la chiquita, ¿verdad? Sí, y una bebé. Y una bebé, ajá, y una bebé. Bueno, la colaboración con Santa Fe ha sido de lo más sonado. ¿Cómo te has sentido con esto? ¿La de Por Mi México? Sí. No, pues bien chilo, también no esperaba que fuera a pegar tanto. De hecho, esa canción cuando la sacamos es parte de un disco que hicimos yo y yo y Ángel. La canción esa no era parte del disco. Yo la había hecho, de hecho, yo la tenía terminada yo solo con mis dos versos. Y yo la tenía planeada para sacarla para septiembre, para esas fechas del grito y así. Y cuando hablamos de armar el disco, faltaban dos rolas y yo metí esa. Y le dije, ah, pues le tomé un verso. Y le metimos el del Ángel y salió como en junio y se pegó medio tranquis la canción. Pero cuando llegó la fecha del grito, ahí fue cuando a la verga se pegó bien duro. Empezó a hacer un millón, dos, tres pasos por semana. Se fue bien rezo. Ese, pues sacaste con el dos, ¿verdad? Si no estoy mal. Dos discos. Con Ángel es uno. O sea, yo tengo uno solo y uno con él. ¿Y cuál te ha pegado más? ¿O él? No, pues el de con él. ¿Con él? O sea, el mío fue cuando recién entré yo a Alzada, como al año creo que armé el mío y se fue bien tranquis. Y ya cuando armamos el de con el Ángel, pues el ángel ya está bien parado y yo también ya andaba dos, tres despegando. Pues ese fue el que se fue bien rezo. Sí, cuando ya se unieron fue una bomba. ¿Qué imaginabas cuando comenzaste a crear rimas? No sé, no, es que lo que yo escribiera, lo que yo hacía, pues no sé, siempre hacía, ando pisteando, escribía de que andaba pisteando. Si andaba fumando, escribía de eso. No era tanto que me imaginaba, ah, voy a escribir esto porque me lo imagino. Ajá, ajá. Era más bien como lo que vivía. Eras tus vivencias, o sea, mucho de eso es real. Sí, sí, de hecho casi todo. ¿Querías lograr fama o simplemente eran las ganas de experimentar, de expresarte? Al principio fue nada más expresarme. Y ya después cuando ya vi que podía hacer algo más, pues ya dije, ah, entonces quería ser como de los mejores de México. O sea, yo me propuse eso según yo, dije, a ver si se arma, ¿no? Sí, sí. Si traigo un qué, pues cuando empecé me subía los plays, ya me mandaba mensajes a gente que, ah, están chidas tus rolas. Y dije, ah, voy, hay como poquillos, pero les están empezando a gustar mis canciones. Y que se estaban identificando contigo porque hay mucha gente que se identifica más con tus rimas y todo lo demás. Sí, está chido. Por ejemplo, una vez, no me acuerdo en qué parte fue, nos terminamos de cantar y un morro se acercó y me dijo el morro llorando que gracias a una rola que yo tengo, pues, que el morro se quería matar y que gracias a esa canción que el morro, que le dieron más ganas de vivir y que no sé qué tanto. Pero me dijo el vato que él se quería suicidar, o sea, que ya había intentado suicidar, según, pero que no le había salido. Y cuando yo saqué esa canción, como que le dieron ganas de vivir al morro, entonces yo dije, ah, está bien vergas. O sea, que la gente sí se identifica con las ruedas y a muchos los, como que los ayuda a, si se sienten mal a estar bien, ¿sabes cómo? Claro. Pero no era. Ah, ¿perdó? Ah, se llama No pasa nada. Es con chato, cuatro, siete, tres. Es como reggae esta chila. Y esa fue la canción que. Ajá, que dijo el morro que le dieron ganas de vivir con esa canción por lo que decía. Guau, no lo puedo creer. Es que a veces mucha gente piensa que solo ellos están viviendo como ese tipo de cosas y cuando ven que hay más gente y que ha sobresalido es cuando tal vez despiertan. Sí, pues emotivo, ¿no? Ajá, exacto, principalmente. Cuando estuviste en tus comienzos, me imagino que hubo muchos artistas que le mandabas y que te decían que no, o que no confiaban en ti, o que tú no, como dudaban. ¿Alguno de, o sea, alguno de ellos que recuerdas que más te haya como, como dicho así, como dado en, en el ego? No, pues varios, pero pues no voy a decir quién, porque ya de hecho de, de, de eso ya grabé con ellos. Ah, ya grabaste. Al principio. Y ahorita hay güeyes que me dijeron que no y ellos me piden a mí, pero yo me hago güey como que no veo los mensajes. En serio, bueno, ahora tú también la, la, la regresas. Un putazo con guante blanco. Sí, exacto, es que da de, a veces da muchas vueltas la vida y no te imaginas hasta dónde puede lograr, hay gente que también no tiene fe. Sí, pues sí. Y pero que, no me digan las personas, pero sí que, ¿qué fue lo peor que te habrían dicho? No me digas quién, pero que te dijeras tú, a la madre, o sea, estos. Pues ya, yo sentía más arro, por ejemplo, había güeyes que le mandaban a imagen, me dejaban en visto, me sentía como que, ah, qué culo. Y había, hubo una persona que me puso no, o sea, él sí me contestó y me puso no, no, no me puso no. Y yo dije, ah, pinche culo, ese fue el que me envergó más. O sea, me envergaba más que, que no, no, que no me contestaron tanto pero, me decía, ah, arre, no, pero que el güey que me contestó que me puso no. Dije, ah, que con ese me sentí más gacho de que, que culero, mejor hubiera, prefiero que no me contestara, pues. Claro. Y ahorita el vato me habla aquí en la rola de acá y ya no le contestaba. Te la devolviste, ni modo, entonces mejor que te dejaran visto, pero que no te quieran de una, no aceptas. No, qué cabrón, bueno, vamos a empezar con, con nuestro primer juego que te había contado. Te voy a mostrar dos notas y me vas a decir la primera, que sí, que no y por qué, ¿vale? Entonces, has estado muy tranquilo en las notas, entonces como me puse, nos pusimos ahí en dagar, entonces tocamos, sacamos lo más bonito, diste este. Neto Peña, Joss Bond, así es, ¿verdad? Joss Bond, dice, y Lefty, has entrado inspirados en la casa de papel, ¿es que sí o que no? Que sí. Y cuéntame, ¿cómo es esto? Ah, pues, le hablaron ahí a la empresa, ahí a la name manager para hacer una rola para la serie de la casa de papel. Ajá. O sea, una canción inspirada en, en, en ese rollo de la serie y primero creo que lo iba a hacer Neto y después se arregló que entrara Joss y yo y ya pues le dimos. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue con esa? Pues ahí en Chile, de hecho, la producción estuvo bien pasada de lanza, fue el video que nos grabó en Ciudad de México, estuvo bien grande la producción, estoy en Chile. Y la rola de la nata está en Perro, el video se la rifaron, lo grabaron ahí ellos de, los de Netflix, creo. Y más la casa de papel que ha sido de las más vistas en las series a nivel mundial porque ha pegado en todos lados esta serie. Sí. Qué padre, bueno, entonces es que sí. Sí. Ok, vamos a darle la siguiente nota y dice, tiene un tatuaje con su pareja, el tuyo es de Chucky y el de ella es de Tiffany, la novia conoce como el muñeco de abuelo, ¿así lo tienen? Sí. A ver, quiero ver. Guau, tienen que ver el tatuaje y ella lo tiene también ahí en la misma mano, o sea, en la mano aquí o lo tienen en otra parte del cuerpo. En la mano también, sí. En la parte, ¿por qué? Con Edwin tenemos un búho, solo que lo tiene como por acá y yo lo tengo más abajo. Sí, no, los dos tenemos. Qué padre, ¿y qué? ¿Por qué? ¿Por qué la novia de Chucky? ¿Por qué Chucky? ¿Qué le gusta? No sé, yo nomás el Chucky me lo puse porque, ah, cuando anda acá, ando como bien pedo así, ando bien Chucky. Ah, ¿tú te lo pusiste primero? Sí, pero me lo pusimos primero y el día siguiente se lo puso a ella. ¿En serio? Ajá. ¿Y qué tal? O sea, ¿es el único tatuaje que tienen en pareja? Ah, yo tengo tatuado también unos besos aquí, es uno de ella y, no sé si es que viene acá. ¿Es aquí? Ah, sí, lo tienes. Ajá. Y es un beso de ella y un beso de mi primera hija. Qué padre. Eso tienes de ella. Ajá. ¿Y ella también tiene aparte otro tatuaje? No, no, le voy a mandar que se haga uno porque yo tengo dos. ¿Cuántos tatuajes tienes? Si pudieras hacer como un cálculo, que me imagino que ya medio perdiste la cuenta. No, ya la perdí. ¿Ya la perdiste más o menos? Como más de 20, yo creo. Más de 20. Sí. ¿Y cuál es el que más ha representado en ti que lo veas y digas, este me he marcado? Yo tengo también muchos tatuajes y tengo uno en especial que amo demasiado. Tengo uno aquí que dice La Sencidez No Cambia. Ese fue mi primer tatuaje. ¿Fue tu primer tatuaje? Sí, me lo hice con un compacto, una máquina de chiza. Esa es duele más, ¿no? No, pues yo me quería hacer como un trival, según yo. Y me dijo, no, estás loco, ni lo vas a aguantar. Dijo el morro, mejor te hago unas letras. Y según muchos dicen que donde duele más es en el pecho. Y dije, ah, pues dale. ¿Aquí en todo esto? No, no, fue tan grande, nomás de aquí, aquí. Y yo le dije, sí, dale, no es peor, no, porque me duele igual. Y sí lo aguanté. Eso me lo puse por, en una canción que yo escribí, puse que La Sencidez No Cambia, eso lo que aprendí de mi papá. Pero estaba bien grande y no me cabía, y no me puse La Sencidez No Cambia. La Sencidez No Cambia. Es como siempre tener como los pies sobre la tierra. Sí, como por eso, sí. Qué padre. De hecho, yo me tengo uno aquí en el pie que dice siempre, un paso a la vez. Por lo mismo, o sea, porque hay gente que quiere todo ya, ya, ya. Sí, que corren, putizan. Y es como, poco a poco te llega. Sí, primero caminar y luego correr, ¿no? ¿Qué dice aquí? Lefty. Lefty. Oye, ¿y duele? A mí no me dolió. Es que yo todos mis toques me los he hecho así, medio pedón, pues. Ah. Y pues no, ya cuando me siento, no, no, ya le digo, rájale. Y la neta, a mí no me han dolido. El que sí me ha dolido el único es el de la panza. Pero tengo compas que se han rayado aquí, que dicen, no, duele bien culero. O acá, a mí no me ha dolido ninguno, más que el de la panza, ese es el que sí, dije, no mames, duele bien zarra. Ese es el que no vas a olvidar. Sí, sí, ese es el que no mames, sí me ha dolido un culero. De hecho, apenas vienen empezando aquí unas redes cuando dije, no, así déjalo, duele bien zarra. Y ya me dice primero lo de arriba, y como a los seis meses me dice lo de abajo, con otro vato aparte. ¿Y te vas a seguir haciendo más? Pues me quiero reer todo aquí, pero duele bien culero. Bajo más adelante, sí. Que te hay que respirar un poquito, ¿verdad? Y eso no te ha traído como problemas, ya sabes, hay mucha gente que todavía no está como abierta a vernos tatuados o algo así, ¿te ha traído algún problema? Pues que me pare la policía cada rato, sí, que me pare la policía. Sí, sí. Pues en el aeropuerto, por ejemplo, ayer que llegamos aquí a Monterrey, entramos al baño y yo me quedé afuera, y un vato, yo estaba haciendo en su ley, de repente miró un perro, y era el pinche policía y me estaba echando el perro el vato acá, me estaba oliendo y ya no me encontró nada, no traía, y ya se fue. Es, pero eso es lo máximo, ¿verdad? Detalles así, pero ya que te paren o que te interroguen y todas esas cosas, no. Lo más así, más mamón que me ha pasado, que nunca me ha tocado, que hasta se me hizo como raro, fue que no nos paraban, pero íbamos, íbamos Turex, Samir, creo que Chato, y hoy, y no, creo que otro más, pues todos bien plat, bien tatuados, machín, sí. Imagínate. Y el Turex tatuado, tatuado la cabeza, el cuello machín, y íbamos a hacer un carro, acá, ¿no? El carro de Samir, un carrito blanco acá, chiquito, con los videos transparentes, y nos miraban, y parecía que nos acabamos de robar el carro, todos bichis, tatuados, y nos paraban las placas y nos hicieron que le enseñáramos, o sea, que le enseñáramos así. Las, tus partes y todo. Sí, el vato acá, y yo dije, ah, cabrón, a la verga. O sea, que te agarran así, que le enseñaras, pues. O sea, que, que, que le investiga, o sea. Sí, a ver si teníamos algo, según. No. Y eso fue lo que yo me sentí como que a la verga. Mira, qué loco. Me vio por todos lados. Bueno, ya regresando un poquito a la música, para ti, ¿qué ha representado los millones de vistas? ¿Qué, qué se siente? No, pues, siente verga, machín, porque, pues, al principio cuando te digo que no tenía plays, que levantaba, no sé, 70 plays, yo creo, 70, 100 plays, 150, y ahora mirar que, por ejemplo, mi programa más pegada tiene como, como 60, 60 millones en YouTube. ¿60 millones? Ajá, y como veintitantos en el Sport, y no sé cuántos más tengan otras plataformas, ¿no? Ajá. Pero se siente en Chilo, mirar que, que antes eran 100 plays, y ahora son, pues, un chingo millones, digo. ¿60 millones escuchando tu música, imagínate? O sea, ¿la competencia entre colegas es sana? ¿O también hay como mucha...? Pues, yo no lo quiero, por ejemplo, yo en mí, yo compito conmigo mismo, no compito con mis compras. Es que a veces unos se tiran a otros bien fuerte, pero a ti, ¿cómo te va Lefty, cómo le va? No, a mí no, yo, pues, yo nomás compito conmigo mismo, o sea, trato de ser mejor yo conmigo mismo que ser mejor que otros güeyes. O sea, ¿no te enfocas como quién tiene más, quién tiene menos? De hecho, ni escucho los otros vatos, escucho más mis canciones. ¿En serio? Sí, la verdad. ¿Qué escuchas cuando vas en el carro? O sea, tú solo... Mis rolas nuevas, mis rolas nuevas que no han salido. ¿En serio? Sí, claro. ¿Todo el tiempo escuchas tú? Sí, y para dormir también mis rolas. Las que no han salido. Las que no han salido. Y ahora cuando salen, pues, ya me enfadco. Como ya las escucho un putero de la calle, ya ni las escucho. A la gente que me está la hora me enfada. Entonces, es lo que sigue. Sí. ¿Tú haces tus canciones? Sí, yo escribo todas, todas las he escrito yo. ¿Todas tú? Sí. ¡Qué padre! ¿Y cuál ha sido tu mayor sacrificio para alcanzar el éxito? Que dijeras, esto es lo que más me he dejado por tener esto. Pues, cuando me fui a Guadalajara, yo vivía en San Luis de Colorado. Cuando me fui a Guadalajara, antes de irme a Guadalajara, yo me esperé, donde yo trabajaba era una constructora, trabajaba soldadora ahí. Y me esperé a que me dieran, o sea, me engrané ahí hasta que conté los puntos para que me iban a la casa de Infonavit. Y en cuanto me la dieron, como... Ya estaba medio acomodado en ese trabajo, pues, ya tenía dos carros y la casa, ya la tenía meublada y todo. Y lo que hice fue vender los carros, vender todos los muebles y rentar la casa e irme a Guadalajara a rentar. Y llegué trabajando como dos, tres meses. O sea, llegué sin carro y sin depa, sin nada. Y llegué rentando un depa acá. Parecía la vecindad de Chabaca, un depa en culerío y sin carro. Lo bueno que el vato, con el vato que trabajaba, pues, el vato me hacía el pari y pasaba por mí. Y me llevaba. Y ya cuando de repente se le hacía tarde el vato, pues, me decía, no, si quieres, llévate la bicicleta. Y él me caga las vaycas y luego, pues, te da todo muro. Entonces, imagínate, iba a la bicicleta para acá. No estaba muy lejos, pero me daba un chingo de vergüenza y tenía que pasar por una preparatoria, una universidad, no sé qué chingados es ahí. Y lo bueno que yo no me conocía la gente, pues, pero, no sé, me daba un chingo de vergüenza. A veces les sacaba la vuelta, van a tener que ir más lejos para no pasar por ahí. Y ahí iba en la baica. Pues eso, que tuve que vender mis cosas. ¿Has caído en algún vicio, Lepty? Caído, caído, nada. ¿No? Nada. Porque últimamente vemos en tus redes tu faceta fit, ¿verdad? Porque ya te encantó como ese lado de hacer ejercicio, de todo lo demás. Entonces, ¿cómo te has sentido con ello? Pues, yo empecé mi mamá a meterle, ¿no? Porque, pues, ya me gustaba un chingo pistear. Machine, o sea, los fitness, cuando escribíamos rolas, me gustaba mucho estar, o sea, para escribir, pistear, ¿no? Para inspirar temas. Simón. Y mi esposa quería que me metiera al gimnasio. Como ella, le gustaba mucho ese pedo de ir al gimnasio. Sí, la vi. Desde morra. Y me decía que me metiera y que, pero, dije, nada, hacer que dieta y que dejar la cerveza y acá, y que nada, pura verga, voy a ir, ¿no? Y luego me metí nomás porque en un video que grabé con las maneras, se llama Soledad, la canción. Ajá. Me dio por salirse en camisa, junto con él. Por acá, pues, placó, se juntan todas, pues, y cuando miré el video, no mames, me miraba, pichito, un gordo. Pero se miraba la pancilla de Caguamery, en el boxeo se miraba como que me apretaba el boxer y dije, no mames, se veía un culero. Y por eso me metí al gimnasio. Y la neta, no aguantaba, pero ya cuando empecé a mirar resultados y que, pues, que los números se subieron en putiza en cuanto a meter al gimnasio, que se me miraron resultados, los números se me dispararon en mi machine y me engrané así de que a la verga por ahí es y ahí me quedé andando en el machine al gimnasio. En serio. Y es que a veces también la imagen es como parte de, de también de, de tipos, de todos. Pero, o sea, la dieta, ¿cómo va con la, porque todo va de la mano? La dieta y el ejercicio. Tú eres muy comeloncito. ¿Te encanta? Porque yo se me gusta. Pues, por eso batallé un putero, porque antes siempre que iba a la tienda era de que, o sea, si voy por una soda o por las tortillas, me agarraba unas sabritas, unas galletas, y iba dos, tres veces al día, latía en dos, traga un chingo de, de chucherías y eso fue lo que me agarré en dejar todo ese pedo. Ya, dejarte todo. Sí, ya, ya no, ya no lo como, no se me antoja tanto. De repente se me pega más sin ansiedad, pero trato de nomás, o sea, hago la dieta de lunes a viernes sin romperla nada, digo asado y al domingo ya la rompo. Y lo hacen los dos juntos, me imagino. Entonces eso es como apoyo. Eso es un par también, Simón. Porque si uno comiera mal y la otra persona bien, eso te pisan a chocar. Tienen que ir como... Sí, de hecho, cuando ella no aguanta, ah, hamburguesa, pues fiezo, fuga, 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 fuga. Ah, en serio, cuando ella es que la rompe, tú le das. Sí, yo la rompo también, sí. O a veces yo también digo, que hay una pichilla, o cabre, y aún así la rompemos. Pero un domingo, ¿verdad? Que no lo disfrutas más que darle como entre semana. Sí, no, pues no, la neta no. O al que ver es que hasta te sientes más con el mismo que vas a ir más chingados y que de repente la cargas y como que, ah, vale, 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 iba bien. Perdiste o perdiste todo el esfuerzo que ya llevabas antes. Entonces síguele así. Aparte es por salud y todo lo demás ayuda a un chorro. ¿Tú ya te ves que has cumplido todos tus sueños o sientes que todavía, uff, te falta? No, te he dado un putero. ¿Cómo qué? No sé, a lo mejor comprarme un Corvette son como el que está allá afuera. ¿En serio? Ay, ya sé, como un amarillo que anda por ahí. ¿Cuál es el carro de tus sueños? ¿Te gustan los deportivos? ¿O las camionetas? Las camionetas, me gustan mucho las trocas grandes. Las trocas, ajá. Ah, como, o sea, y ahorita todavía no te las compras así como digas. Pues tengo dos. Ah, y tiene dos, mira, entonces sí estás cumpliendo tus sueños. Sí, pues ahí va. ¿Pero qué más te gustaría hacer? No sé, después de la música a lo mejor no sé, ser empresarios, no sé, hacer edificios, hacer cosas así. ¿Tienes algún hobby? Pues ahorita la música nomás. La música, ejercicio. Y el ejercicio, sí, mamá. ¿Qué significa para ti y tus hijas? Pues son mi motor, son como las ganas de seguirle dando machine para adelante. ¿En serio? ¿Qué edades tienen? Eh, que ahí sí tiene siete, va a cumplir ocho y la bebé tiene, va a cumplir ocho meses. Ok, todavía falta el varoncito, ¿no? ¿O van a seguirle por el varón? Pues no sé, por más adelante, yo creo que unos dos años, tres años más. Un poquito más, bueno, pero sí piensan, pero sí piensan como por, por el tercero. Sí, y no. ¿Por qué? ¿Quién? Porque, por ejemplo, ya con dos niñas y luego si chiquitas como si quieres salir ya no puedes salir tanto, sabes como, o sea, te hago, tienes que, que alguien te, no tanto puedo pagar para que alguien te lo cuide, pero como que no confío tanto en que alguien lo esté cuidando, sabes como. Sí, ¿verdad? Tiene que ser alguien de mucha confianza y tener cámaras y todo lo demás. Y luego como nosotros, toda mi familia, pues todo se quedó en San Luis, o sea, sería voy a agarrar una niñera a alguien de Guadalajara y pues no confío tanto, sabes como. Sí, ¿verdad? Aunque sean agencias de niñeras, pero pues, está cabrón. No le confías tanto, entonces tu esposa al cien por ciento siempre con tus niñas. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a ver más adelante a ver si se le da tener el varoncito por ahí, y escoge un sobre. Ok, escoge uno. A ver, a ver qué nos dice. Travesura más grande. A ver, ¿qué es una travesura buena? Esa es buena. Cuando estaba, cuando estaba, cuando estaba morrillo, yo no sé, unos ocho, nueve. Estábamos jugando y te digo que en mi cuadro había puros morros como de mi edad y nos agarramos jugando a tirarnos terronazos así entre nosotros y una vez le tiré a un compa y le pegué el vidrio del picado y le quebré el vidrio atrás porque no era una terrona, era una piedra. Le quebré el vidrio y me dice, güey, como que, no, no supe quién fue. Ah, no, le eché la culpa a un vecino, pero a un morra a un tío de un compa mío ya grande y mi padre fue y le reclamó y yo dice, pendejo, nunca le dije y hasta que, un día, me acuerdo que además como que nos quiso sopear, pero eso fue después, vamos a contar cosas que nunca nos han dicho y yo me voy a salir y decirle, no, ¿se acuerda que le dieron el carro acá? Y yo se lo quebré y yo me pegué a un cagador a la vergen machine. Entonces yo creo que aquí ya se va a enterar que le quebró el vidrio y para que lo sepa porque ya lo sopo. Bueno, hagamos algo, escoque uno más y ya. A ver, dice, vicio más grande. ¿Cuál es tu vicio más grande? Vicio más grande. Tu delirio. No sé, yo trago vicio de machine siempre por las palomitas. Ah, ¿así? Ajá, siempre que vamos por la dieta siempre vamos por palomitas. Es que cuando vas al cine te acabas ese gigante completito. es que antes que naciera en mi vida le damos siempre todos los fines de semana. Cuando rompí la dieta de mi esposa nos íbamos al cine. Ajá. Y la pinche bazón de litro de soba y las palomitas grandes y cuando nació la bebé pues ya no hemos podido ir desde como tenemos como lo que tiene como siete, ocho meses que no vamos y entonces casi llegué un ratillo donde traigo ese trip de cuando rompo la dieta y nos íbamos las palomitas y vamos y las compramos al cine y ya nos salimos y o sea nomás las compramos y vamos para la casa. Ah, ¿no te gustan las de microondas las del súper? Sí, también de repente voy a el Oxi y me compro de esas. Ajá. Ajá. Pero pues es que está más chida las del cine no sé como que tienen otro pedo. ¿Y qué le pone la salsita y todo eso? Porque aquí en México acostumbran a ponerle salsa botanera. Ajá, eso yo nunca lo había visto y hasta que vine acá yo dije ¿cómo le ponen salsa? Normalmente es mantequilla derretida. Ajá. ¿Y a ti con qué te gustan? Pues yo los agarro de los que traen como taquis y así. Ah, ¿te gustan las picantes? Ajá. Imagínate, todavía peores. Vamos a continuar y dice estás por entrar al estudio con Edwin Luna. ¿Para ti qué significa esta colaboración? Vamos bien, bien chilo. Porque van a hacer algo totalmente diferente. Sí, sí, algo diferente porque o sea no es ni lo mío ni lo de él como que más bien es como que vamos a juntar las dos partes o sea lo rapeado y lo regional de él y vamos a hacer la rola y pues está bien chilo porque se me están abriendo puertas de In Machine con este pedo regional y luego pues me siento contento más que ahorita que Edwin me abrió las puertas ahí con él pues siento que va a salir algo bien chilo y para que lo esperen. Ajá. Y ahorita ¿cómo va a ser? ¿Cuál es tu rutina como a la hora de componer? Como a la hora ya de empezar a crear. ¿Cuál es tu rutina de siempre? ¿Cómo le vas a hacer? Pues ahorita como no estoy tomando Vas a tener que... No, no, de hecho no te conté duro duro como dos o tres meses que no tomo que le pego In Machine en la dieta del gimnasio. ni en un fin de semana. No, nada, 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 alcohol. Y de repente ahí recaigo, ¿no? Dos, tres meses sin tomar y ya digo ah, ya me voy a echar una y duro una semana a veces hasta dos o tres que hago algo en In Machine. Ajá. Y ahí es cuando escribo In Machine pero ahorita por ejemplo siento que cuando recaigo que vuelvo a pistear o sea, como que le doy hasta que me asqueo ya cuando no lo estoy haciendo pues como siento que no necesito de tanto cagar que me metí en ese rato y pues hasta con agua escribo. Pero sí puedes, o sea, no necesitas estar como... De hecho a la mayoría de mis canciones o sea, cuando estoy pedo me inspiro, me inspiro pero no escribo porque me da más por pistear escribir pero ya después que al día siguiente o así ahí escribo. Ahí ya escribes ajá, ya en la cruda. Sí. Es donde mejor te sale. No quiero imaginar. ¿Qué otros proyectos tienes? ¿Qué otros proyectos vienen en Puerta, Lefty? Pues se viene una rola con Luis R. Conríquez, se viene otra rola con Commander, otra rola con Irma Norteño, una rola con Karim León y pues me entré otra vez. Ay, así mucho más. Entonces viene mucha música. No, sí, un chingo de jazz. Muchas colaboraciones. ¿Y cuál es el tema más difícil para plasmar en una canción? ¿Qué tema es como el más complicado? El más complicado. Ajá. ¿Qué has escrito? ¿O que tú crees que dices este lado? Por ejemplo, yo siempre cuando escribo una canción nunca hago como un tema de que ah, quiero hablar de eso porque va a tener un chingo. Siempre hago a lo que me sale y ahí le doy. Por ejemplo, pongo un beat y ya me salió un coro de ahí y ahí le doy. Nunca trato de hacerlo como por tema de que ah, voy a escribir de un perrito que se murió porque voy a atallar a un putero más bien. Lo que me sale a eso le doy y siempre he hecho así mis canciones. Ok, pero primero escuchas como cuando haces el feat como el de la otra canción y ahí es como te vas guiando o tú metes como... Cuando es un feat que una persona pues escucho la parte de él ahí se me facilita bien rápido porque ya escucho lo que él metió pero cuando es un error mío solo nomás a lo que me sale o sea pongo el beat y lo que me sale es si me salió ah, el pinche perro va corriendo eso escribo. Sí, que no, no tiene nada que ver pero a veces ya lo escuchas al final y dices ah, cae un perro, ¿no? En serio, qué padre, o sea muy orgánico eres entonces, no es como que lo preparan. no, de hecho no pienso, no pienso, cuando me pongo, cuando escribo una canción que ya no me sale algo que tengo que pensar para qué ponerle y ya no le sigo, que ahí siempre es lo que me sale al principio y escribo bien rápido. Escribes bien rápido. Sí, porque gente, yo que he acompañado a mi esposo mucho en la música, hay personas que se tardan muchas horas como para dar en el punto. O tú, tú eres como muy rápido. No me engano, no me engano a decir cosas bien chinglas y ah, que como para que digan ah, también perra su letra. Ajá. Porque igual porque se me ha dado, no, mis canciones han pegado sin meterle coco por eso no lo hago, pues. Claro, y muchas veces tienes que buscar porque el rap a veces es como nosotros que no, que es el que más nos cuesta a veces que se nos quede, ya sabes. ¿Cómo te ha ido a ti con eso? Porque a veces uno dice es bien rápido, no, no se me queden, pero lo quiero cantar, pero no sé cómo decirlo. Pues por eso lo hago así como bien sencillo y bien fácil, o sea, como sin meterle por eso tiene uno tanto coco para que, o sea, bien sencillo para que la gente lo pueda, si él lo quiere cantar, también lo cantaríamos así porque va a estar bien fácil, no trataba hacerlo bien rápido ni así, sea normal. Entonces si lo haces como más, 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 un tempo lento. En serio, súper padre. Bueno, ya casi estamos por terminar y mira, vimos un cartel del festival de Madrid donde alternarás como con Metallica. Ajá. ¿Cómo recibes esa noticia? Pues de hecho son como tres festivales, son como tres en España, no, pues bien chilo, vamos a ir a España, nunca he ido para allá, estaré, va a estar ahí, yo creo que va a estar bien chilo. En serio, ¿cómo te sientes con eso? ¿Cómo lo recibiste? Pues emocionado porque, por ejemplo, ya nunca había salido, ya fui a Colombia, tuvimos un evento ya que se puso bien chilo, pero fue un evento normal de nosotros y ahora este va a ser un festival, pues siento que va a estar bien pasado el anzo. Y no, y que va a estar Metallica también y muchos grupos más. Entonces, imagínate, estás empezando todo lo que te falta todavía en proyectos. Bueno, ¿cuál es tu sueño en la música? Antes quería ser como de los mejores de México y ahorita quiero ser como el mejor. De los y ahora el mejor. El mejor, ese es como tu sueño, ¿siempre en el mismo género? Sí, o a lo mejor, como por ejemplo, ruta que estoy metiéndole mucho a lo regional, no sé, o sea, siempre nunca voy a dejar de hacer rap, pero sí me gustaría también sacar como un disco de regional, regional. ¿De regional? En serio. Yo siento que sí se me pega. Ay, no te imagino, pero hay que verlo, estaría padre. Tranquilo, sí. Como para, para que la gente tenga como por dos lados conocer al Efty. Sí, amor, sí. Bueno, estoy muy emocionada por esta entrevista, la verdad, me encantó un poquito más rápida de las normales. Hablas bien rápido, ¿verdad? Sí. Pero yo no te preocupes, mi esposo habla igualito, a veces le digo, ¿qué? No lo entiendo, pero me encanta tu historia, también tu familia, muchas felicidades, que tengas muchísimos éxitos más de los que tienes, que esto también, esta colaboración que viene también con Edwin, sea también un éxito, que el público vea algo diferente, y bueno, muchísimas gracias también por tu espacio. Bueno, muchas gracias. Bueno, este fue un video más de Somía Kimberly Flores, esperen los demás. Hola amigos, soy Kim Flores, y si quieres ver más videos como este, suscríbete y activa la campanita.